Cuba avanza en el proceso de informatización de la sociedad. La comunidad cubana ha esperado mucho tiempo para disponer de internet en sus celulares. Este servicio largamente deseado llegó a la isla la semana pasada, produciendo satisfacción en la mayoría. Pienso que es un paso fundamental para acceder a la información, información que no es muy importante para poder contactar con nuestros familiares y poder acceder a la información importante para facilitarnos el estudio en la escuela, aparte de cierta cultura popular que podemos obtener en el internet y otras cosas. Ahora los habitantes se encuentran en la disyuntiva de invertir los escasos recursos en el acceso a la comunicación digital y datos móviles que han invadido al planeta. El internet es muy importante, podemos acceder información, nos sirve para los estudios, para el trabajo, comunicarnos con nuestros familiares, pero también no todas las personas tienen acceso a este servicio, ya sea por las tarifas o porque no tienen teléfonos que tengan buena conexión a los datos. El pasado 6 de diciembre la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, inició la comercialización del servicio de acceso a internet por medio de la red móvil de tercera generación 3G para clientes prepago. Puso a disposición 4 paquetes de datos mensuales que van desde los 600 megabytes por 7 dólares hasta 4 gigabytes por 30 dólares. Lo de internet y el celular, la conexión está muy buena, me gustó demasiado, pero lo que me causa problemas es el precio. Los precios son un poco altos, si lo puedes bajar va a ser bien porque nosotros los estudiantes no siempre tenemos mucho dinero para pagar. Si se baja un poco el precio, está perfecto. Lo que no me gusta mucho son los paquetes, porque todo el mundo no se conecta para bajar datos, por ejemplo, para ver series, ver películas, hablar con los amigos. Por ejemplo, yo vengo exclusivamente a hablar con mi hijo y me resulta más cómodo la wifi que el internet. A mí no me interesa comprar el paquete. Este servicio complementa los más de 1.200 sitios públicos wifi existentes en todo el país. En la isla existen 5.300.000 líneas móviles, de los cuales 1.900.000 tienen disponibles cuentas permanentes de navegación en la red de redes. Igualmente, más de 60.000 familias cuentan con el servicio de internet en sus casas, conocido como Jauta Hogar, y están a disposición de la población alrededor de 670 salas de navegación. Con información de la Oficina Havana, Cuba, Noticias Xinhua.